¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo evento de Steam. Ya llegó la Steam Next Fest hasta el próximo 16 de Octubre. O sea que tienes 6 días para probar un montón de juegos totalmente gratis. Aclarando, por supuesto, que son todos demos de estos juegos. Cada cierto tiempo Steam hace estos eventos para impulsar juegos indie, juegos nuevos, juegos que van a salir muy pronto. Y de hecho, gracias a estos eventos es que han surgido muchos juegos realmente exitosos. Tanto como Free2Play como juegos de paga. Así que en este video voy a enseñarles los 20 mejores juegos de la Next Fest que he encontrado. Y que por supuesto no son los únicos. Te invito a que me dejes un comentario aquí abajo recomendando para todos los demás juegos demos que hayas visto. Y que hayas probado que a ti te han gustado. Así que sin más dilación vamos a comenzar. Antes de empezar te invito a que me dejes un buen like, que te suscribas a este canal. Y que compartas ese contenido para que así muchísimas más personas conozcan los próximos juegos que van a salir dentro de los próximos meses. Ahora sí gente, empecemos. Corre la intro. El primer juego se llama Another Crabs Treasure. ¿Qué pasaría si combinas los Souls-like con los cangrejos? Pues te sale este juegazo gente. Me da muchas ganas de jugar y de probar esta belleza de juego. Donde nosotros vamos a hacer unos cangrejos y estaremos en un mundo lleno de peligros. Donde otros cangrejos mucho más grandes, incluso cualquier otra criatura marina, nos va a estar acechando para matarnos. Ya tenemos la demo disponible y yo les invito a que añadan a su lista de deseos el juego completo para que así les avise cuando salga en el 2024. Chicos, ¿quién está esperando este juegazo que va a salir el 26 de octubre de este mismo año? Ghost Runner 2. Si te encantó la primera parte, te recomiendo que juegues la demo ahora mismo de esta segunda entrega. En este juego vamos a volver a ser el ninja y pondremos a prueba nuestras habilidades de destreza. Yo no sé ustedes, pero voy a añadir a mi lista de deseados este juegazo, por supuesto. Talos Principle 2 es un juego realmente esperado por muchas personas y que va a salir el 2 de noviembre. Este es un juego de plataformas y rompecabezas, sobre todo más de rompecabezas en primera persona. Donde vamos a estar en un ambiente muy bueno, muy desarrollado, futurista y lleno de robots. Incluso nosotros vamos a ser un robot donde vamos a tener que descubrir los misterios del universo. Este es un juego muy filosófico, ya lo añadí a mi lista de deseados. ¿A qué no conocías este juego llamado En Shrouded? Este es un juego de supervivencia en tercera persona, donde tú tienes que construir tu base, tienes que sobrevivir a este vasto mundo lleno de peligros. Tiene muchos componentes de roll y de hack and slash. Y estos combates me recuerdan un poco a los Dark Souls, sobre todo a estas mazmorras. Mirenlo ustedes mismos. Pero también no se olviden que vamos a tener componentes de construcción. Ya pueden jugar ahora mismo este juego, yo lo voy a añadir a mi lista de deseados. Pero si a ustedes les gustan los juegos de mazmorras y de roll con rompecabezas y con una muy buena dosis, Pixel Art, les recomiendo Souls Spectrum Awakening. Se nota bastante la inspiración en los primeros juegos de Zelda. Así que si eres fanático de estos tipos de juegos, ya puedes jugarlo. Ahora mismo vamos a añadirlo a la biblioteca y vamos a añadir a nuestra lista de deseados este juego que sale el 19 de octubre. Para todos aquellos que disfrutan de un buen juego post-apocalíptico, les recomiendo Flying Bait Edo Noyami Docho. Vamos a añadirlo a nuestra biblioteca ahora mismo, mientras disfrutamos la demo de este juego que tiene una muy buena ambientación. Y chicos, este juego llamado Tatarii de Arribol es un juego point and click en primera persona donde vamos a tener que explorar un lugar terrorífico. Vamos a añadirlo a nuestra biblioteca. Chicos, este es otro juego muy esperado por muchos, llamado Robocop Rock City. El juego sale el 12 de noviembre de este año y nos vamos a poner en el cuerpo de Robocop. Así que si eres fanático de esta película, yo te recomiendo que juegues a esta demo, porque está totalmente gratis y disponible en Steam. Vamos a tener que matar a los malos en un ambiente cyberpunk que ya nos tienen acostumbrados muchos otros juegos de este estilo. Yo voy a añadir este juego a mi lista de deseados. Chicos, y dentro de 9 días se va a estrenar Forgive Me Father 2. Un juego FPS retro lleno de acción, de una narrativa impecable y unos gráficos que son increíbles. Pero miren estos gráficos amigos, cuántos juegos FPS retro de este estilo han jugado en su vida. Todo está muy bonito amigos, observen cómo vamos a matar a todos los villanos y las personas malas. Ya pueden jugar la demo, yo ya lo tengo en lista de deseados. Pero si a ustedes les gustan los juegos más tranquilos, lleno de rompecabezas y una dosis un poco más indie, les recomiendo Sky Children of the Light. Lo bueno es que ese es un juego de los creadores de Journey. Uno de los juegos atmosféricos más bonitos e interesantes. Y en este juego no vamos a estar solos como en Journey, sino vamos a poder jugar con muchas más personas. Yo voy a añadir a mi lista de deseos este juegazo que todavía no se sabe cuándo va a salir. Y chicos, para todos los amantes de Blasphemous, los juegos Metroidvania muy duros como un Souls-like, les recomiendo The Last Fate. Que ya ahora mismo pueden jugar la demo. Este juego sale el 15 de noviembre y yo lo estoy esperando con muchas ansias porque me gustan ese tipo de juegos. Yo me he jugado Blasphemous 1 y Blasphemous 2. Así que se imaginarán que este juego lo estoy esperando con muchas ansias. Y lo bueno es que sale el 15 de noviembre, unos días muy cerca a mi cumpleaños. Yo lo tengo en mi lista de deseados y ya pueden jugar la demo actualmente. Chicos, ¿y se acuerdan de Selenic? Un juego ambiental, melancólico y de plataformas. Yo personalmente me jugué esta demo, incluso le hice un video de reseña en mi canal secundario Gatomaster. Y chicos, ¿qué les puedo decir de ese juego? Ya salió la demo para todo el público, así que actualmente ya lo pueden jugar todos. Y lo único que esperamos mucho es que ya hemos jugado a Selenic es cuando se va a estrenar. Pues no se sabe el día de su lanzamiento, pero yo les invito a que añaden a su lista de deseados a este juego. Porque de verdad vale la pena y lo jueguen, ya que es una experiencia increíble. Chicos, este juego se llama Cristala y es un juego de fantasía oscura de rol tipo Dark Souls. Lo más interesante de este juego es que nosotros vamos a controlar a un felino y vamos a tener que explorar estas sierras muy agresivas. Así que ese es el típico juego de qué pasaría si combinas Dark Souls con gatos, pues tienes este juegazo. Yo ya lo tengo en mi lista de deseados y les invito a que lo jueguen porque vale la pena. Pero para quienes buscan una experiencia de juego totalmente distinto a lo que nos tienen acostumbrados, yo les recomiendo Leica Edge Fruit Lodge. Este juego sale el 19 de octubre de este mismo año y es un juego que hay que tener mucho cuidado con este porque te puedes enviciar bastante. Para empezar, les puedo decir que este juego es de plataformas y disparos, pero no es cualquier tipo de plataformas. Porque nosotros vamos a estar en todo momento manejando una moto. Y así es amigos, mientras manejamos la moto vamos a tener que estar disparando a nuestros objetivos. Así que también puedo decir que este es un juego de disparos de doble stick. Porque vamos a estar manejando y también apuntando a los enemigos. Así que deben saber que este juego no es tan sencillo de manejar y supone un reto interesante. Yo ya lo tengo en mi lista de deseados y les recomiendo que lo jueguen ahora mismo para que vayan viendo por su propia cuenta si les gusta o no este juego. Y chicos, yo ya tengo muchas ganas de que salga este juego llamado Europa. Este es un juego de exploración y plataformas donde vamos a controlar a un niñito en un mundo abierto, muy colorido y muy bonito que me recuerda mucho a la leyenda de Zelda. Sobre todo los últimos. Contemplen el paisaje, miren los detalles de cada lugar, de cada zona. Así que yo les invito a que añadan a su lista de deseados el juego y vayan jugando este juego que todavía sale el próximo año en el 2024. Pero si tú estás buscando una experiencia RPG en primera persona de acción, te recomiendo el Dream Art que sale este año. Este es un juego también muy inspirado en Dark Souls. Es como si fuera el Dark Souls en primera persona porque tienes un mundo de fantasía oscura y tendrás muchas armas, espadas y magia. Yo tengo este juego ya en mi lista de deseados y te invito a que pruebes la demo. Este es un juego que yo te recomendé anteriormente en uno de mis videos antiguos y es como si fuera el Vampire Survivors pero de personajes históricos. En este juego vas a controlar a muchos personajes históricos como Arlen Nicole, el Emperador Nero, Cleopatra, Nikola Tesla y muchos otros personajes más. Solo faltaría los actuales que son Elon Musk, Mark Zuckerberg y muchos otros también que se me ocurre. El juego de Time Survivors está disponible ahora mismo para que juegues la demo. Añada tu lista de deseos a este juego si te interesa y recuerda que sale a fin de año, el cuarto trimestre del 2023. Y chicos, este es un juego que se ve muy interesante y muy divertido. Yellow Taxi Ghost World es un juego sumamente arcade donde vamos a controlar a un taxi. Es como si fuera el sucesor espiritual de Crazy Taxi. ¿Qué opinan ustedes? A mi me da esa impresión pero vamos a tener cosas muy raras y muy locas en este juego. Así que si quieres echarte unas risas te recomiendo que juegues este juego. Ahora mismo ya tienes la demo disponible y la añadas a tu lista de deseados. Y la fecha de salida no se sabe todavía, está por confirmarse. Pero si a ustedes les llama la atención más los Metroidvanias y las plataformas de acción y aventura en 2D, les recomiendo este llamado Tevi. Este es un juego Metroidvania con personajes kawaiis japoneses. Vas a tener muchos personajes increíbles que vas a conocer. Y además el gameplay tiene un apartado visual muy bonito combinando el pixel art con el anime. Este juego me llama bastante bastante la atención chicos. Añádanlo a su lista de deseos, sale el 29 de noviembre para el mes de mi cumpleaños encima. Y ahora mismo pueden disfrutar de la demo. Y chicos, ahora quiero darles un vistazo a toda la NextFest que tenemos actualmente. Miren, tenemos un montón de juegos para descubrir amigos. Por ejemplo, si quieren juegos de acción, vamos a tener todos estos juegos para que conozcan. Hay una cantidad considerable de juegos que van a salir dentro de poco, ya sea este año, el próximo año. Hay juegos de aventura, estrategia, simulación, muchos otros juegos que ya no me alcanza el tiempo de hablar en este video. Es por eso que te recomiendo que escribas aquí abajo en los comentarios tu lista de juegos que aparecen aquí en la NextFest. ¿Qué quieres recomendar a todos los demás? Voy a darte corazón si me haces tu lista aquí en los comentarios. Adiós. Los juegos de plataformas van a estar interesantes en este año y el próximo, por ejemplo, Yusak, se ve interesante. Las Fates, Tevi, que ya lo hemos visto. Tenemos Yubu y muchos otros juegos más de los que van a estar hablando más adelante. Se acordarán chicos, muchos de los juegos que están viendo ahora mismo van a dar de qué hablar en los próximos meses. Ahora sí amigos, me despido y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye. Chau. Chau.